señores vamos a hacer un vídeo especialmente para los operadores de esta máquina que es un cortador de concreto con un motor onda 390 entonces el operador tiene que saber todo lo que vamos a indicar el día de hoy como realmente adecuadamente tiene que operar y ver las posibilidades de decir de todos los componentes que estén en orden por ejemplo la posición del disco no la aceleración la aceleración del motor y la forma correcta de cómo obviamente empezar o iniciar el trabajo en una para poder cortar el pavimento es la forma correcta para poder cambiar un disco un disco de corte es lo siguiente normalmente en este equipo vienen dos llaves número 34 en la parte de posterior y atrás hay una contratuerca es decir para poder hacer la maniobra es decir hacer una contratuerca con la llave y esto va a quedar fijo y poder girar con otra llave es sacar el perno el perro que sujeta el disco es decir para poder sacar el disco para poder desarmar esto ok se tiene que hacer horario así horario lo vas a desajustar y antihorario lo vas a ajustar de acuerdo entonces y algo muy importante también que tienen que entender es de que la posición del disco bueno este es un disco que ya está trabajado y no se puede ver no hay no hay marca no hay nada entonces como me doy cuenta en el disco nuevo normalmente viene una flecha el motor gira horario y la flecha tiene que estar en la posición horario también es decir la flecha mirando para adelante porque el disco va a girar de esa manera ok y la flecha tiene que estar mirando para adelante o decir conforme el motor va a girar ok esa sería la forma correcta de poder este trabajar al disco entonces qué va a pasar si nosotros le ponemos al disco al contrario es decir vamos a sobreforzar el motor y el disco se va a romper se va a desgastar rápido y no va no va a haber corte lo peor decir que no corte el motor está malo en la máquina está mal no siendo simplemente está mal posicionado el disco y la otra forma correcta para poder ver es decir en este tipo de discos que ya están trabajados suponiendo que no tenemos la marca es de la siguiente manera es decir mira si nos damos cuenta en la parte del filo del disco tenemos unos puntitos este puntitos tienen forma de un esperma ok de un espermatozoide le parece gracioso pero es así en forma de un esperma que ese puntito tiene que ir mirando para adelante es decir los puntitos la cabecita tiene que ir mirando para adelante y el disco es decir eso va a ser la posición correcta mirando para adelante el disco va a girar para decir la forma horario porque yo tengo que mantener para poder prender mi máquina no antes de aprender verificar el nivel de aceite verificar su combustible que está obviamente y no para poder trabajar el nivel de aceite tiene una marca o decir en la parte en el medidor de aceite tiene dos puntos en la parte final y en la parte del centro más o menos del medidor significa que la parte final es el mínimo en la parte del centro es el máximo el aceite tiene que mantener en parte del centro como máximo y si vemos ya que está por la mitad puede trabajar pero es necesario rellenar el aceite pero tampoco si está desde hay consumo de aceite ya no es ya no nos da una buena señal que el motor está bien puede tener puede ser que es algo interno que los anillos tiene mucho desgaste verificamos el nivel aceite combustible está listo para arrancar arrancamos en la posición ok ahora es el shock acá tenemos el pase de combustible en la parte de abajo de la palanca negra en la parte blanca ese es el shock para arrancar en frío es decir para arrancar y tengo que poner en esa posición una vez que arranca el motor ya debo regresarlo en la posición donde tiene que trabajar hay algo muy básico muy básico que también tienen que entender que cuando yo arranco mi motor en este tipo de trabajo lo que yo necesito es fuerza no necesito velocidad a veces el operador comete el error de que ya bueno yo voy a trabajar rápido voy a acelerar al 100% mi palanca de acelerador del motor y el motor va a estar al 100% trabajando que va a pasar ahí el motor se va a sobreforzar uno en el disco se va se va se va se va se va a desgastar va a un desgaste prematuro puede ser muy rápido es porque el exceso de velocidad estamos normalmente debemos trabajar estas máquinas a un 80% es decir del mínimo acelero el total y lo regreso un poquito ahí donde obviamente debo trabajar el equipo considerando más o menos un 80% un 75% de la velocidad de la revolución del motor porque en este trabajo no necesita velocidad como lo vuelvo a decir necesitas fuerza acaba el filtro de aire muy importante es el mantenimiento de acuerdo al manual de servicio normalmente se tiene que hacer el mantenimiento de este equipo cada 100 horas de trabajo de manera que el equipo está se va a ser el que está producido de manera posible entonces vale ose de manera que el equipo es el cliente la persona tiene que hacer el objetivo de poner el objetivo deش y en ese tipo de equipo se va a ser un tiempo tal vez caliente el equipo dentro del equipo de blanco pero el equipo está llevando al tratamiento lo que se va a hacer ¡Gracias!